ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños abre cajas consigue skins increíbles mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de steam de una vez skin club skins geniales para todos hola amigos como andan bienvenidos un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un vídeo reaccionando a los mejores cuchillos en precio y en aspecto bien o sea los mejores cuchillos baratos de este 2022 va a haber unos 456 cuchillos van a estar los precios para que vean cuáles son los que más le gusta en precio y cuál más le gusta los aspectos así que nada más de vídeo original en la descripción como siempre si les gusta este tipo de vídeos revienten al like suscríbanse al canal y empecemos bien ursus knife ultravioleta de 117 dólares en field tested empezamos con un cuchillo bastante lindo y que no tiene un precio muy excesivo que digamos ultravioleta los combinan con unos guantes ahí como los combinó esta personita bastante lindos dagas bright water de 70 dólares uno de los cuchillos más baratos seguramente las dagas para mí son hermosas el problema es que cuando cambias de un cuchillo a las dagas es como que la cámara hace un pequeño temblor si querés participar en un sorteo de 200 dólares en skins primer premio una navaja knife tiger tooth de 120 y el segundo premio unos guantes hidra trattler de 80 tenés que depositar con cualquiera de los links de skin club de este mes de febrero con depositar y enviar una captura a mi grupo de discos en el canal de depositantes skin club ya está participando acordate que un dólar equivale un ticket o sea que cuanto más deposites más chance tiene de ganar mucha suerte a todos el ganador se va a estar dando a finales del mes y eso es lo que a mí sinceramente no me gusta putman life frijan de 97 dólares me sirve te digo que me sirve una locura este frijan y encima justa es una skin un baun es quien un cuchillo un modelo cuchillo que a mí la verdad me sirve bastante otro putman damaskus steel de 94 la verdad me gusta más el anterior y encima creo que si no me equivoco tenía un mejor precio así que para mí hasta ahora fue el putman frijan knife autotronic también otro cuchillo que me gusta bastante es el good knife y el autotronic es otro skin muy linda 115 dólares súper bienvenido bien acuérdense van a tener el link de skin club en la descripción por si les interesa depositar y conseguir alguno de estos cuchillos falchion knife slaughter de 158 dólares otro cuchillo muy lindo que también está en skin club y yo lo retiré una vez de skin club así que ya saben con el link de descripción 10% de bonus locura para con knife knife stripe es muy similar a que van y la no me gusta para mí este sinceramente en si el parangor no me gusta mucho y los cuchillos van y la a mí no me gustan así que éste no así que nada gente vídeo corto entretenido rápido lo mejor de todo si le gusta este tipo de vídeo reaccionando al mejor inventario por tal cantidad de precio o a lo mejor escucho baratos o cosas así me lo dejan los comentarios así yo lo sé y empiezo a traer más seguido este tipo de vídeos así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós y